Esta es la tercera de las expos, la primera fue en el 2022, 23 y 24 ahora, hay unos 200 y pico expositores y es una experiencia agotadora, para decir lo que uno siente en este momento, pero es riquísima en cuanto a experiencias y en cuanto a conversaciones que se dan y en las interacciones que se ven, o sea, suceden muchas más cosas de las que se pueden procesar y esas interacciones son las que después dan carne o dan sustancia para lo que va a ser el año siguiente. Estamos participando en esta segunda participación en la Expo Uruguay Sostenible, un evento organizado por el Ministerio de Ambiente, un evento en el que estamos participando como presencia salesiana comprometida con la ecología integral, estamos participando las dos presencias de las FMA y de los SDB, que también eso nos nutre porque estamos juntos, comprometidos en esto de la ecología integral, esto de cuidarse a uno, cuidar a los demás y cuidar al entorno, así que estamos muy contentos de participar, en este caso son 8 casas que lo están haciendo en forma presencial, pero hay otras que también están participando a través de pantallas, videos y algunas fotos sobre el proceso de trabajo que vienen haciendo en sus obras, tanto obras sociales, colegios, oratorios, así que estamos muy contentos de esta participación. Esta experiencia surge a partir de la Comisión Inspectorial Medioambiental, como presencia salesiana en Uruguay, entre todas las obras que tenemos los salesianos en Uruguay, nos pusimos de acuerdo para estar estos cuatro días en diferentes casas, con diferentes propuestas, hay propuestas de huertas orgánicas, propuestas de reciclaje, propuestas de vehículos eléctricos y bueno, un poco ha sido eso, ponernos de acuerdo en la preparación, la planificación, el tiempo que vamos a presentar nuestras propuestas y demás. Parte de la muestra es los procesos educativos que cada una de nuestras casas vienen realizando, no es algo imprevisto y que nos preparamos solo para la expo, es algo que vamos haciendo conciencia ambiental integral en nuestras obras. Nosotros damos más que nada propuestas en base a mejorar el mundo de manera ambientalmente, o sea, por ejemplo, hace unos días fuimos a limpiar una playa entera, tanto como para ver tantos residuos que se queden ahí desechados, contaminando y tomar conciencia de todo ello. Bueno, nosotros lo que hacemos es todo reciclado, todo hecho por mamás. Cepro es una organización preciosa que nos da una mano enorme a mamás que tenemos niños chicos de todas las edades y nos dan una gran ayuda. Hay de todo, este nylon, este vidrio, trapillo, que reciclamos ropa. Estamos encantados porque la verdad que la gente se ha acercado pila y hemos dado información y van a ir a Cepro y personalmente a comprar y a ir a ver el lugar.